De noche y bajo la lluvia, nos quedamos tirados en la autopista. Las luces de los coches te peinaban el pelo y te acariciaban la cara. La vida pasaba 120 kilómetros por hora y tú le diste la patada al Fiat Punto cuando empezaron a caer las palabras. Fuimos orgullosos adictos del pesimismo universal, grandes adeptos del lenguaje corrosivo, tenaces, devotos de las marcas blancas. Estábamos enganchados hasta la médula como Neo y Trinity en Matrix. En tu descampado no salía el sol, los hierbajos rompían los escombros y las ruinas de tu existencia dibujaban las sombras como una catedral en un barrio de chabolas. Nos abandonamos a nosotros mismos por no poder abandonarnos el uno al otro mientras las palabras pesadas de significados obesos giraban por encima de nuestras cabezas como anticiclones del tiempo. Perdimos todo nuestro bienestar, nos arrancaron la identidad y nos robaron nuestro lugar en el cosmos. Nos pasamos años investigando el concepto de autodestrucción en una tesis que ninguno de los dos tuvo la suerte de acabar. Yo te miraba, parecías una persona normal, recién salida del Festival Park, que no se te notaban las ojeras, las alitas rotas ni la sangre envenenada hirviendo bajo tu piel de porcelana. Me tatuaste, señales de tráfico con tus rotuladores permanentes, stop, dirección prohibida y un paso de cebra con un peatón que se esnifaba las rayas. Bajo la lluvia vi pasar el coche fúnebre con el cadáver de la chica alegre y vital que alguna vez fuiste. Nosotros, que entrábamos al decaldón a robar calcetines, que escribíamos poesías en las puertas de los baños de los bares, que teníamos todas las respuestas antes de escuchar una sola de las preguntas. Nosotros fuimos pronombre de nocturnos y eternos, sin verbo copulativo alguno que quisiera conjugarnos. Nosotros, dormidores, soñadores trasnochados, corredores de apuestas del todo o nada, que es cada vez menos, nadadores de lágrimas que nunca fueron y consumidores de todo lo que olía vacío. Filosofía, arte contemporáneo, tercera temporada de narcos. Yo consumía y me consumía, tú consumías y nos consumías y te hubieras metido el océano pacífico si la sal colocase. Nosotros, haciendo autoestope en la autopista para escapar el uno del otro, mientras la luz y la vida pasaban a 120, tú y yo nos quedábamos a oscuras. ¡Gracias! Filosofía, arte contemporáneo, tercera temporada de narcos. ¡Suscríbete!